Un fotógrafo ha captado unas notas que el presidente estadounidense Donald Trump se sacó de la chaqueta durante una reunión con estudiantes y padres afectados por el tiroteo en Florida. En el papel se podía leer qué es lo que más le gustaría que supiera de su experiencia, qué podemos hacer para ayudarles a sentirse seguros, recursos, ideas, les escucho. Frases para guiar la conversación y mostrar empatía. A este encuentro también asistieron otras personas impactadas por la serie de tiroteos masivos de los que ha sido víctima el país. ¡Gracias!